san víctor primero papa san víctor primero natural de áfrica hijo de félix sucedió a san eleuterio en el 189 será el primer papa que afirme la existencia de un magisterio moral del obispado de roma sobre los otros obispados de la iglesia y comienza a sustituir el griego utilizado en la liturgia por el latín aunque la misa seguirá celebrándose en griego hasta el año 230 durante su pontificado víctor sentó las bases para la celebración de los concilios al ordenar a los obispos del orbe cristiano que se reunieran en sínodos para considerar confiaba a él la condena de la celebración de la pascua según la costumbre judía que la celebraba el día 14 del mes de nizán aunque no considera en domingo los obispos de asia menor encabezados por polícrates obispo de éfeso rehusaron abandonar la práctica que según ellos y tal como le expresó polícrates al papa en una carta que le envió hacia el 190 esta práctica conocida como cuarto decimal fue la de los apóstoles felipe y juan y la de los santos policarpo de esmirna y melitón de sardes como respuesta víctor envió una carta a los obispos declarados excluidos de la comunión a las iglesias de asia esta decisión trajo un gran revuelo entre los obispos entonces intervino san irineo de león y después de afirmar que él personalmente mantenía el domingo para la celebración de la pascua le rogaba al papa víctor a seguir la posición de sus predecesores y que aceptara la duplicidad de costumbre parece ser que víctor quiso imponer su voluntad sobre la celebración dominical de la pascua pues en blasto que era un fuerte defensor de la práctica cuarto decimal se separó de la iglesia creando un sisma aproximadamente en el 198 víctor excomulgó a teodoto un cortidor de bizancio por practicar la doctrina adopcionista aunque no pudo impedir que sus discípulos siguieran propagando sus ideas en roma por otra parte estableció que en casos de emergencia se pudiese utilizar cualquier agua para el bautismo sin necesidad de estar bendecida mantuvo relaciones con la casa imperial a través de marcia catecómena cristiana que era la concubina del emperador cómodo víctor le entregó una lista de cristianos condenados a las minas en cerdeña y consiguió su liberación le sucedió san seferino san víctor murió antes de que comenzase la persecución de séptimo severo pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe le merecen el título de mártir según san jerónimo este santo fue el primero en celebrar los sagrados misterios en latín san víctor primero papa rogad por nosotros